con una preghiera. Pero antes de iniciar con la preghiera, ¿hanno encontrado este celular? Sí, custodia rosa. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la presentación del módulo B3 del Instrumentum Laboris a cargo del Relator General de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad del Cardenal Jean-Claude Hollerich. Recordamos que este sínodo se está celebrando desde el pasado día 4 y hasta el próximo 29 de octubre. Y el tema de hoy es participación, responsabilidad y autoridad. ¿Qué procesos, estructuras e instituciones en una iglesia sinodal misionera? Aprovechamos, mientras se está llevando a cabo un momento de oración para saludarlos. María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con la asistencia técnica de Gustavo Messina y el sacerdote Felipe Herrera. Las traducciones de esta presentación correrán a cargo de la Secretaría del Sínodo. Asimismo, saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican S. Y saludamos también a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, Radio Vicentina en Chile, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Soy Radio de Bogotá, Colombia, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos de América, así como Catholic Fake Network, Settle Montevé de Alicante, España, y Radio María en El Salvador, en Venezuela y en Panamá, IEWTN TV. Destacamos que la primera fase de este sínodo que se celebrará en 12 es la que está en curso, que comenzó el pasado 4 y concluirá el 29 de octubre. Mientras, la segunda fase se celebrará por voluntad del Papa Francisco el próximo año 2024. Y fue precisamente el Santo Padre quien indicó el camino sinodal en octubre del año 2021, con una duración en realidad de tres años, itinerario que ha contemplado la escucha, el discernimiento y la consulta, y que fue estructurado en tres fases. La diosesana, que consistió en una amplia consulta a partir de las iglesias locales. La continental, a través de la realización de los consejos episcopales por continente, que resultó en el envío de las síntesis que servirían de base para la elaboración del instrumentum laboris, es decir, el instrumento de trabajo del que hoy están presentando el módulo B3. Y luego la parte universal con los obispos religiosos, laicos, reunidos en Roma para reflejar la realidad de la iglesia en el mundo, con padres y madres sinodales. SINODO DE LOS OBISPOS El cardenal Jean-Claude Hollerich saluda por el cumpleaños de uno de los asistentes, así como festejan la elección de uno de los obispos. Dejamos entonces las traducciones pertinentes a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. de la muerte improvisa de su excelencia Robert Kamilleri, obispo de Comayagua y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Nos unimos al dolor de nuestros hermanos y hermanas hondureños que están aquí presentes, el cardenal Maradiaga, su excelencia Monseñor José Vicente Nacher Tatay y la hermana María Suyapa Cacho Álvarez. Recordemos y oremos para nuestro hermano, un misionero totalmente, entregado al Señor, a la Iglesia y a su pueblo para que pueda descansar en la misericordia de Dios y estamos seguros que nos acompañará siempre. El Santo Padre quiso invitar a los participantes de nuestra Asamblea a un momento de oración para los migrantes y los refugiados cerca del monumento Angels and Wear, que está en la Plaza de San Pedro. Como ustedes saben de la agenda de los trabajos, mañana podremos vivir ese momento al final de la sesión de la tarde. Va a ser una oración muy significativa y por celebrarse en la Plaza de San Pedro podremos vivirla todos juntos y podremos vivirla a los que quieren unirse a nosotros. Y aprovecho la ocasión lo que el señor Luca Casalini, invitado especial a esta Asamblea, me comunicó ayer sobre el rescate en el mar Mediterráneo de dos barcos, de dos pateras, la primera con 47 y la otra con 69 hermanos y hermanas migrantes que procedían de muchos países africanos. y entre ellos una niña de siete años, Jessica, que llegaba desde Camerún con su mamá. En la segunda patera, casi todas eran personas que llegaban del sur surán, muchas mujeres, muchos niños. El más pequeño solo tiene dos meses y todos han sido rescatados. El padre James Martin me ha pedido orar para su mamá con toda la Asamblea que tiene que someterse a una cirugía. Yo sé que hay muchas situaciones muy delicadas entre nuestros queridos seres queridos y quiero confiar a María Nuestra Madre, a los padres de todos los presentes, porque son realmente benefactores de la Iglesia, benefactores de la Iglesia. Y en nombre de todos, y estoy seguro que todos serán felices de unirse. Quiero hacer las felicitaciones de feliz cumpleaños a la pequeña Urquidi, Inés de Urquidi, que es la hija de José Manuel. Y felicitaciones por tu cumpleaños. La familia, el pasado verano, desde México, se ha trasladado a Dallas, en Estados Unidos, y por vez primera, Inés va a celebrar su cumpleaños sin el papá, sin los primitos, sin los amiguitos. El papá está con nosotros, pero le llegarán las felicitaciones de buen cumpleaños, de feliz cumpleaños. Y lo dice en español también. Feliz cumpleaños, Inés. Y un abrazo a tu mamá, a tu mamá, a Ana Cecilia, y a los hermanitos Javier y Marcelo. Un beso. Vamos a escuchar ahora, y voy a dar el uso de la palabra, al presidente delegado, José Luis Gerardo Caprera Herrera. Queridos madres sinodales, después de haber profundizado el punto A sobre las principales características de la Iglesia sinodal, el B1 sobre la comunión con Dios, la Iglesia y el mundo, y el B2 sobre la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones, entramos en el B3, que se centra en la participación de la Iglesia con sus distintas vocaciones, carismas y ministerios. Por eso el título es Participación, Responsabilidad y Autoridad. La pregunta central que nos guiará a esta parte es la siguiente. ¿Qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios de una Iglesia sinodal misionera? Esa sección, igual que las anteriores, será analizada y profundizada en sus varios aspectos o componentes. En este momento paso a la palabra al relator para que justamente nos haga una introducción a este tema. Luego tendremos también algunos elementos bíblicos y teológicos y algunos testimonios. Siempre con ese intervalo de silencio para poder interiorizar y asimilar mejor. La palabra al relator. La palabra al relator. Buenos días, hermanos y hermanas. Creo que estamos todos de acuerdo sobre un aspecto cuando yo digo que estamos bien cansados. Es comprensible, después de todo el trabajo que hemos desempeñado y desarrollado juntos de forma maravillosa, muy emocionante, pero claro, estamos cansados. Hoy empezamos el cuarto módulo dedicado a la profundización del contenido del instrumento laboris. Todo eso claramente nos recuerda que estamos acercándonos al final, pero eso no significa que tenemos que no ser más activos como si fuera el último día del colegio. Pero porque la primera sesión de esta asamblea general de los obispos coincide con el comienzo de una fase extremadamente importante del proceso. Es decir, el tiempo entre las dos sesiones de este año y por qué regresaremos a nuestras iglesias, a nuestras realidades, con todo el bagaje, todo lo que hemos recogido y con el documento de síntesis. Y arranqueremos los procesos para concluir el próximo año, todo el proceso. Eso significa que cuando regresaremos a casa tendremos una doble tarea. Antes que nada, distribuir, diseminar los resultados, implicar a nuestras conferencias episcopales, reunir el equipo sinodal, poner en marcha todas las justas formas de comunicación, poner en marcha todas las justas formas de comunicación con los periodistas, con los medios de comunicación, preparar esa senda, ese camino para la experimentación y profundizar todos juntos todo lo que va a ser apropiado. Y esa es un poco la tarea de cuando llegaremos a casa. De otro lado, tendremos que empezar a programar cómo recopilar, cómo recoger todas las profundizaciones para poder llegar muy bien preparados en los próximos años a la segunda sesión, que será rica y repleta de conciencia por parte del pueblo de Dios. En el sentido de qué significa ser una iglesia sinodal y, sobre todo, cuáles son los pasos a marcar que el Señor nos está pidiendo que tenemos que hacer. Eso para anunciar mejor la Evangelia y todo está relacionado con el cuarto módulo que afronta los temas del B3 del Instrumentum Laboris. Todos los temas dedicados a la participación. Como siempre, el título y las preguntas de acompañamiento son una guía, participación, tareas de responsabilidad, autoridad, cuáles procesos, estructuras e instituciones en una iglesia sinodal misionera. Todos somos conscientes que ese sínodo será evaluado en la base de los cambios percibibles, los que podrán ser percibidos, los medios, la prensa, los que están lejos de la iglesia. De todas formas, están bien interesados en los posibles cambios, pero un número limitado de temas que todos sabemos muy bien. Pero incluso las personas más cercanas que colaboran con nosotros, miembros de consejos pastorales, personas implicadas en las parroquias, todos se preguntan, ¿pero qué va a cambiar para todos? ¿De qué manera estas personas podrán experimentar concretamente en su vida cotidiana el discipulado de Cristo y la corresponsabilidad? ¿Y cómo es posible en una iglesia que todavía no es completamente sinodal? A veces, algunos piensan, por ejemplo, que la opinión propia no es considerada importante, que es solo una persona la que va a decidir todo. En este sentido, las personas de las que hablaba antes son interesadas en estas pequeñas cuestiones que tendremos que afrontar justamente en el próximo módulo. Vamos un poco a analizar las cuestiones, las cinco fichas de nuestro grupo de trabajo. El primer tema es la renovación del servicio. Entendido, no, claramente no, a poner entera de juicio, a cuestionar la autoridad de los ministros ordenados. Nosotros claramente tenemos esa misión en la iglesia, somos pastores de hombres y mujeres que recibieron el bautismo y que quieren participar y que quieren ser corresponsables en la misión de la iglesia. Donde se da clericalismo, tenemos una iglesia que no se mueve, es decir, una iglesia sin misión. El clericalismo puede involucrar al clero, pero también a los laicos. Cuando dicen que quieren, por ejemplo, tener el control de todo, los clérigos, en este sentido de la palabra, solo quieren mantener el status quo, el estado de hecho, porque solo el status quo implica su poder. Una, entre comillas, mission impossible, una misión imposible. El segundo punto se refiere a la práctica del discernimiento en común. Hemos percebido en nuestra propia carne, mejor dicho, en nuestro propio corazón, esos instrumentos simples como la conversación del espíritu. ¿Cómo podemos presentar esa dinámica en el proceso de toma de decisiones de la iglesia en los varios niveles? ¿De qué manera podemos aprender, por ejemplo, a crear un consenso que no sea polarizado, sino que pueda respetar realmente los varios papeles de la autoridad, sin aislarse de la comunidad? Ese es el desafío del discernimiento en común. El tercer punto nos recuerda la vida de las comunidades humanas, la iglesia que pasa a través de la construcción de estructuras, instituciones, para que las personas puedan tener ocasiones de participación y de crecimiento. Estas instituciones tienen que representar una ocasión, una oportunidad. ¿Y cuáles instituciones están más en sintonía con la iglesia silodal? Concretamente, empecemos con las instituciones ya existentes, por ejemplo, los consejos pastorales, y controlamos un poquito el grado de eficacia y de eficiencia de la sinodalidad en estas instituciones. El cuarto punto nos lleva a analizar una estructura específica, los grupos a nivel de iglesias locales. A nivel continental, esa ha sido una novedad muy bonita, muy interesante, que ha destacado nuestro proceso sinodal. ¿Y cuáles enseñanzas hemos sacado de todo eso? ¿Qué papel se puede desempeñar a nivel continental para darnos cuenta de la descentralización sana a la que nos invita el Papa Francisco? ¿Y cuál es el potencial de una herramienta como las asambleas eclesiales, donde no se están presentes solo ispos, sino otros también? A Braga yo he visto con mis ojos y lo he experimentado personalmente, y tengo que decirlo, sin la participación de sacerdotes, laicos, consagrados, diáconos, todo hubiera sido más difícil, y cómo podemos crear redes, hacer red entre las iglesias locales. En una iglesia que experimenta una sana descentralización, para citar al querido Papa. Y el quinto paso, el quinto momento, nos invita a reflexionar sobre el potencial de las instituciones como lugar para experimentar esa relación dinámica que une la sinodalidad, la colegialidad episcopal y la primacía de Pedro. Y la solicitud, lo que se pide a los grupos es evaluar el experimento de la ampliación a la participación de grupos de colectivos de no obispos. Y ese ha sido el resultado de la fase de consulta. Son temas justamente delicados que tienen que profundizarse con un cauteloso discernimiento. En esta sesión empezaremos a afrontar esa temática y después tendremos un año para profundizar todo eso, para prepararnos a la segunda sesión del año próximo. Son temas delicados porque se refieren a la vida concreta de la iglesia y el crecimiento en el dinamismo de la tradición. Un discernimiento equivocado podría destruir, podría ser fatal, en algunos casos incluso llevaría a la muerte de todo nuestro proceso. Pues hace falta profundizar con mucha cautela, muy cautelosamente, cuidando del discernimiento. Y quiero agradecer a los teólogos, a los canonistas que nos acompañan y nos ayudan, tanto los latinos como los orientales, porque nos están, como decía, ayudando en nuestra reflexión. El número 44 del instrumento, nos recuerda que la participación lleva aparejada la unidad de lo concreto y ser concretos, porque las cuestiones y las preguntas llegan después. Es una verdadera participación, el elemento que puede dar continuidad a nuestro trabajo por el empuje, el estímulo, el aliciente de la misión. Es importante ser concretos, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a no perdernos en los detalles. Y en ese cuarto módulo tenemos que comprometernos, mantener nuestra atención sobre la finalidad, la meta indicada por las preguntas de discernimiento de cada ficha. Tenemos que ser muy puntuales, no tenemos que desviarnos de la tarea. Y recordarles también que el objetivo de cada grupo, por lo que se refiere a las preguntas, es claramente llegar a una expresión, ver las convergencias, divergencias, los temas y preguntas que tienen que todavía profundizarse, las respuestas concretas, para ir adelante. Y, evidentemente, humildemente, pido a los facilitadores que no tengan miedo y no tengan miedo a empujarnos a ser duros, entre comillas. A veces es difícil trabajar con nosotros los obispos. Tienen que ser muy decididos para que no nos desviemos de la tarea. Ahora vamos a escuchar al presidente delegado que nos acompaña en esta mañana y después escucharemos a Radcliffe y Vitali, que nos ayudarán con unos elementos bíblicos teológicos con momentos de reflexión y silencio. Escucharemos unos testimonios de algunos miembros que pueden compartir la experiencia en relación a esos temas. Bueno, buen trabajo a todos, que pueda ser provechoso ese trabajo de este módulo. El trabajo estará en beneficio de toda la Iglesia, misión, secuela a Cristi, corresponsabilidad. No son simplemente palabras que están ahí, sino que es una verdadera llamada, un llamamiento que podemos realizar juntos con el apoyo necesario de todas las instituciones que trabajan para la sinodalidad. Gracias. 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 Este sínodo se llevará a cabo en el año 2024, puesto que así lo decidió el Papa Francisco en el año 2021, cuando estableció un itinerario de tres años. Las traducciones de la presentación esta mañana corre a cargo de la Secretaría del Sínodo, al que pasamos la línea. El Padre Timothy nos ofrecerá algunos elementos bíblicos para nuestra reflexión. Escuchamos. Gracias. 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 Al mundo pobre, necesitado, crucificado, donde hay violencia en Ucrania, en la Tierra Santa, en Myanmar, en Sudán y en otros lugares. ¿Cómo podemos nosotros ser un signo de paz en el mundo si estamos molestos ante nosotros? El Consejo del Concilio de Jerusalén se unió en el nombre de Jesús. Al igual que nosotros oramos todos los días aquí en el cielo, estamos delante de ti, Santo Espíritu Santo, y nos unimos en tu nombre. Estar juntos en el nombre de Dios significa la confianza que la gracia de Dios opera en nosotros. Pedro, así lo dijo al cojo, no tengo ni plata ni oro, pero todo lo que tenga te lo doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Muchas veces la gente me dice, este sinodo no va a cambiar nada. Algunos tienen esperanza, otros tienen miedo. Sin embargo, esta falta de fe en el nombre del Señor. Es este el problema, el nombre que está por encima de todo nombre. Un himno antiguo dice, yo me uno al gran nombre de la Trinidad. Si nos unimos en el fuerte nombre de la Trinidad, la Iglesia podrá renovarse. Quizás no en la manera que pensamos, pero esto no es optimismo, sino representa nuestra fe apostólica. Mi primer maestro era un dominico de Sri Lanka, Cornelius Enst, y él escribía sobre el poder de la gracia de Dios a la hora de renovar. Y escribía, es un amanecer, es un descubrimiento, una primavera, un nuevo nacimiento, un volver a la luz, una trascendencia, una liberación, un éxtasis, un consenso entre esposos, esposos, un dones, perdón, reconciliación, revolución, fe, esperanza y amor. En otros términos, es exactamente el poder de transformar y de renovarlo todo. Yo hago nuevo, lo hago nuevo todo, y la Iglesia siempre es antigua y nueva al mismo tiempo, al igual que lo es Dios. Los discípulos se unaron porque Dios ya está haciendo algo nuevo. Pero ellos tenían que alcanzarlo mediante el Espíritu Santo. Pedro decía que Dios conoce el corazón humano y así lo dijo a los gentiles y así lo dijo a nosotros, sin diferenciar entre ellos y nosotros. Esto ha sido muy difícil para Santiago, el hermano del Señor, lo de aceptar, de asumir este punto. Su identidad descansaba en una relación de sangre con el Señor, con lo cual, qué bonito es esto, que el que proclama esta nueva identidad, que la pronuncia, ha parecido muy bonito, tanto al Espíritu Santo como a nosotros, qué valentía y fe es necesaria para hablar de nosotros. Una nueva identidad que nos une en esta Iglesia segregada. Él llama a Pedro con su antiguo nombre, nombre Simeón, y él despierta hacia la nueva identidad, la Iglesia de los judíos, de los gentiles. Hace falta mucho tiempo para lograr este resultado. Durante la guerra civil en Burgundy yo visité el país con dos hermanos, un Utu, uno era Utu y el otro era un Tuzi. La noche celebrábamos juntos la Eucaristía. Y a veces en la calle hay dos africanos, un Utu, un Tuzi, y una persona británica. Un nuevo sentido de nosotros lo recibimos en la Eucaristía antes de asumirla verdaderamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hoy en día Dios lleva a existir a una Iglesia que ya no es occidental, sino es una Iglesia católica oriental, asiática, africana y latinoamericana. Es una Iglesia en la que ya está dando a las mujeres tareas de responsabilidad, está renovando su teología y espiritualidad y está emprendiendo nuevos caminos. Un nuevo camino hacia también el continente digital en la prefacio por los hombres y las mujeres santas. Nosotros damos las gracias al Señor porque renueva la Iglesia en todo momento. Ya estas mujeres están entre nosotros. Y nos interrogamos, ¿qué hacer? Queda pendiente otro interrogante. Y Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estamos discerniendo de la forma adecuada sobre lo que está haciendo Dios. Muy a menudo nuestra Iglesia se opone a la gracia de Dios. Algunos dominicos hasta se oponen a San Ignacio de Loyol, decía, es el fundador, es el fundador, nuestra culpa, máxima culpa. Sorprendentemente, Santiago puede entender los elementos de novedad porque reconstruye, vuelve a construir lo antiguo. Y cita a Amos, luego de todo esto, yo volveré y reconstruiré la casa de David que se ha derrumbado. Todos pueden buscar el Señor hasta los gentiles. Lo nuevo siempre representa algo asombrador, ¿no? De la renovación de lo antiguo, toda contraposición entre tradición y el proceso está fuera, está lejos del catolicismo. Hemos de verdad de tomar en consideración los nuevos procesos y necesitamos instituciones y estructuras. No serán soluciones suficientes para gestionar los problemas, pero darán a entender lo que nosotros verdaderamente somos. La historia de la iglesia es una creatividad institucional de nunca acabar. Luego del reconocimiento del cristianismo como religión del imperio romano, nacieron otras formas de vida cristiana para equilibrar los nuevos peligros. En el siglo XIII llegaron nuevas universidades para afianzar esta visión de lo que es humana. Y durante la revolución industrial nacieron muchas formas de vida religiosa para expresar lo que nosotros verdaderamente somos como hermanas y hermanas. ¿Qué instituciones necesitamos para expresar lo que somos como mujeres y hombres de paz en un momento, en una época de violencia? Para nosotros que vivimos el continente digital, cada bautizado es un profeta. ¿Y cómo reconocer y seguir el rol de la profecía actualmente en la iglesia? ¿Y qué de la voz profética de la mujer que muy a menudo se consideran como huéspedes en nuestra casa? El Concilio de Jerusalén ha quitado los besos innecesarios de los gentiles. Y esto es bueno para el Espíritu Santo, lo de quitar estos besos innecesarios. Con lo cual ellos se quedaron libres del peso de la identidad dada del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos efectivamente liberarnos de los besos de nuestras espaldas cansadas y de las espaldas cansadas de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia? Nosotros no hemos de abolir, de eliminar la ley. No habrá un cambio fuerte. Pero recibimos el llamado a entender mejor el sentido de lo que somos. Como amigos y amigos improbables del señor cuya amistad da escándalo. Una mujer se suicidó porque era bisexual y no se sentía acogida. Yo lloré cuando supe de este acontecimiento. El Santo Padre nos recuerda que todos somos bienvenidos. Todos, todos, todos. Así lo dijo el Santo Padre. En Irlanda se había perdido un nombre y un nombre se había perdido. ¿Y cómo puedo llegar a Dublín? Pregunto. Y si yo quisiera, se respondió que si yo quisiera ir a Dublín no pasaría por, no empezaría aquí. ¿Dónde están las personas exactamente? ¿Dónde arranca el viaje hacia la iglesia? Gracias. Gracias, Padre Timothy. Entre otras cosas nos ha invitado a aprender, a afrontar y resolver las crisis a través del diálogo, siempre guiados por el Espíritu Santo. Tenemos una pausa para nuestra reflexión. Gracias. 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 Muy buenos días a esa santa asamblea. La iglesia está en Cristo como un sacramento. es decir, signo y instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano. Tomo esta cita, que es la que más resonó aquí en la Asamblea, con un interrogante. ¿Puede la categoría de sacramento? ¿Puede la categoría de sacramento aplicarse a temas como la participación, responsabilidad, autoridad? Al lado de esta afirmación, me doy cuenta de cómo poco ha resonado en la aula la categoría de pueblo de Dios. Pero una sana hermenéutica del Vaticano II no pone en contraposición la Iglesia como sacramento y como pueblo de Dios. Eso es el capítulo primero de Lumen Gentium, explica en el horizonte del misterio, el capítulo segundo lo traduce haciendo referencia al pueblo de Dios como sujeto histórico. Pues es al capítulo segundo que tenemos que regresar, porque aquí los temas de la participación tienen un aspecto específico a partir de la idea de Iglesia como pueblo de Dios, pueblo que Dios adquirió. El capítulo de Pópulo Dei constituye la revolución de Copérnico, así decimos en teología de la eclesiología conciliar. El hecho de volcar, de dar un vuelco a la relación entre la totalidad de los bautizados y la jerarquía, produjo un desmoronamiento de la pirámide eclesiológica que oponía a Ecclesia Donchens y a Ecclesia Dichens. Ahora, la primera cosa es la dignidad de todos. Antes de las diferencias está la igualdad. El título más alto de pertenecer a la Iglesia no es ser el Papa, me perdonará el Papa Francisco o obispo, y me van a perdonar los obispos presentes aquí, o sacerdote o consagrado o consagrada, sino que el primer, el punto más alto es ser hijo de Dios, todos hijos de Dios, en una Iglesia única, en fuerza del Espíritu como principio de unidad del cuerpo eclesial. Y no puedo repetir en dialecto napolitano la frase que dice que cada cucaracha es bonita para su mamá. Y eso no significa negar las diferencias. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y vive por la variedad de los dones, de los carismas y de los ministerios y de la vocación. Pero destacar nuevamente a la Iglesia como pueblo de Dios no soluciona la cuestión si oponemos todavía comunión y sinodalidad. En realidad, sinodalidad y comunión coinciden siempre que la Iglesia sea comprendida como pueblo de Dios. Y si borramos el pueblo de Dios, claramente no coinciden. La sinodalidad es una antídota, una eclesiología de comunión declinada solo sobre el tema de la comunión jerárquica, como sucedió en un pasado, con el hecho de producir una no debida centralización de la Iglesia, que empujó al Papa Francisco a pedir una saludable, sana descentralización. Dentro de la Iglesia sinodal encuentran ciudadanía todas las dimensiones de la comunión, comunión trinitaria, comunión fidelium, comunión eclesiarum, comunión santorum. Y al servicio de esta Iglesia están los pastores en una comunión jerárquica reglamentada por el servicio de la unidad del obispo de Roma. El principio que reglamenta esa abigarrada riqueza de dones, carismas, ministerios y vocaciones, estriba por el Vaticano II en la mutua relación entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial como formas distintas de participación al sacerdocio de Cristo, Lumen Gentium 10. El texto es muy, muy fuerte e importante, no por el lenguaje, sino por la opción de dar un vuelco a los dos sujetos en juego. Mencionar el sacerdocio bautismal antes del sacerdocio ministerial ha significado romper una relación asimétrica de autoridad-obediencia que vertebraba a la Iglesia piramidal, que era una Iglesia clerical. Afirmar además dos formas de participación al sacerdocio de Cristo, ordenadas la una a la otra, significa reconocer su diversidad complementaria, que las hace irreducibles la una a la otra. Y dentro de esta relación se abre un espacio amplísimo que no puede y no debe ser ocupado por los ministros ordenados. Por lo contrario, estos están al servicio del pueblo de Dios, que nuevamente es y finalmente es sujeto activo de la vida eclesial. De esa forma, la vida de la Iglesia es regulada por la estrecha relación entre el pueblo de Dios, el Colegio de los Obispos y el Obispo de Roma. Y la voluntad de garantizar las funciones de los tres sujetos determinó la transformación del sínodo desde evento hasta proceso. La opción no niega, sino que integra en una unidad superior el organismo instituido por Pablo VI dentro de un proceso sinodal que compone en una unidad dinámica la sinodalidad, la colegialidad y la primazía. En y a partir de las iglesias existen una única iglesia católica. En el predicado Evangelium, este es el texto de referencia, el predicado Evangelium número 6, es el mismo criterio que ha reglamentado y sigue reglamentando esta celebración del proceso sinodal. Pues bien, basta con seguir el proceso sinodal para entender esta dinámica de circularidad que se da por un doble movimiento complementario en su dinámica a la hora de salir y a la hora de entrar. En el momento de la salida nunca se ha hablado del Papa, el Papa ha participado, pero lo del primate nunca ha salido a flote. Pero le corresponde al obispo de Roma llamar la iglesia a la acción sinodal como principio visible y fundamento de unidad de todos los bautizados. Todos los obispos, a raíz del ministerio petrino, él convoca, preside y confirma el sínodo, al igual que convoca, preside y confirma el concilio ecuménico. Lumen gentium 22, le corresponde a él abrir el proceso sinodal, seguirlo y le corresponde a él cerrarlo, clausurarlo. A raíz de esta convocación se pone en marcha un proceso en entrada a partir de las iglesias sinodales en las que y a partir de las que existe una y única iglesia católica. Si seguimos las etapas de la primera fase del sínodo, destaca una participación sin precedentes. No hablo de números, sino de posibilidad. La participación ha sido del 2%. Es porque igual no hemos entendido la posibilidad ofrecida, porque la consulta del pueblo de Dios en las iglesias particulares ha sido una verdadera manifestación de la función del pueblo de Dios. La participación no se ha dado por colectivos consagrados, laicos, etcétera, pero como si no, como pueblo de Dios, totalidad de bautizadas, que es el sujeto del sensus fides. En esta consulta participó cada obispo como principio fundamente visible de unidad de la Portia Populidae y que se le ha confiado a él le corresponde la abertura del proceso sinodal. Los obispos que han caracterizado la consulta en sus iglesias han luego desempeñado todo esto de forma colegial, la función de discernimiento en las asambleas continentales, precisamente porque, convocada por el obispo, la consulta en las iglesias particulares ha sido una verdadera consulta del pueblo de Dios, la Portia Populidae. Cada escucha de la Portia Populidae ha coincidido con la escucha de la totalidad del pueblo de Dios, sujeto del sensus fidei. Esto significa que la síntesis de las conferencias episcopales no son un acto pastoral, sino un real acto de discernimiento que se abre a la posibilidad de realizar la colegialidad episcopal en una iglesia toda sinodal. Por ello, no hay una contradicción entre dimensión sinodal y jerárquica de la iglesia. Cada una garantiza a la otra y, al contrario, al ser la iglesia sacramento de unidad, un pueblo aunado y ordenado bajo la guía de los obispos, Sacro Santum Concilium. El proceso sinodal es, por lo tanto, un, o el mejor dicho, lugar privilegiado de práctica de sinodalidad, de la colegialidad y del primato. A raíz de la acción sinodal, el obispo de Roma ha llamado a la iglesia, los obispos esparcidos en todo el mundo, han ejercido como individuales su función de unidad en las iglesias, en las conferencias episcopales y en las asambleas continentales. Podemos vislumbrar aquí un ejercicio, una práctica del discernimiento eclesial como cuerpo episcopal difundido en el mundo en comunión con el obispo de Roma. Su valor dogmático es bien conocido. La puesta en valor de las conferencias episcopales y la afirmación de sujetos eclesiales reconocidos a nivel continental son ya dos frutos maduros del proceso sinodal. Sinodal, ese, por lo tanto, puede concluirse que el sinodo es el lugar y el espacio privilegiado de ejercicio de la sinodidad, que no enfatiza de forma unilateral al papel del pueblo de Dios o el de los pastores, sino todos los sujetos, pueblo de Dios, colegio de obispos, obispo de Roma, articulando en unidad, en dinámica, sinodalidad, colegialidad, etc. Por ello, las características pueden ser entendidas como ejercicio más eficaz de la sinodalidad en la iglesia católica. Se puede volver a concebir las instituciones eclesiales. En la predicata Evangelio se habla de la reforma de la curia romana en sentido sinodal, pero más que listar reformas individuales podrán indicarse criterios que puedan ser fuente de inspiración de una reforma de la iglesia en sentido sinodal. El primero es de carácter teológico, repensar la iglesia de forma sinodal. Si llegáramos al acuerdo sobre que la iglesia es sinodal de forma constitutiva, toda la iglesia y toda la vida de la iglesia deberá ser reconcebida en términos de sinodalidad. Luego, el segundo es de carácter institucional, garantizar a la iglesia el espacio para ejercer la sinodalidad hoy y para el porvenir. Y esto equivale a la elección de guardar el sínodo como organismo a servicio de una iglesia sinodal. A falta del sínodo, el ejercicio de la sinodalidad acabaría en la nada. Lo de haber empezado un sínodo con una escasa sinodalidad, acabaríamos por tener un sínodo sin sinodalidad. El tercer es de carácter metodológico. La posibilidad de madurar un estilo en una forma sinodal de iglesia depende de la virtuosa circularidad de sensus fide y magisterio y teología. Lo de haber roto esta alianza ha llevado a la iglesia a una navegación a la vista. Un verdadero ejercicio de sinodalidad permitirá pensar cautelosamente a las necesarias reformas institucionales, a procesos de tomas de decisión que involucran a todos a un ejercicio de la autoridad adecuado para hacer crecer al pueblo de Dios. En este sentido, con este horizonte, haciendo rezonar aquí las palabras del obispo que me ordenó hace unos años, se trata de palabras pronunciadas en el 90 en su diócesis. El pueblo de Dios, signo de la invisible presencia de reinos, está a la escucha, en diálogo, a servicio de su Señor, centro del cosmo y de la historia. Coge el envite a caminar con Dios, la humanidad y la creación. El sínodo representa declaración de amor por la tierra, por esta bendita tierra en la que andamos, por este bendito tiempo fascinante y dramático a la vez. El sínodo es aún más fuerte declaración de amor a la gente, a toda la gente, con una preferencia dirigida a los más necesitados y a los más pobres. Sólo el amor puede convencer, sólo el amor permite el crecimiento de las personas y crea novedad. Hemos de entenderlo. El sínodo es una estación de amor de Dios por nosotros, de nosotros a por él, de todos entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Padre Tadi, por ayudarnos a reflexionar en el sujeto, como decimos, de la misión, de la sinodalidad, como es del pueblo de Dios, que partiendo del bautismo se abre a todos los ministerios, todos los carismas. Dediquemos un tiempo de silencio para nuestra reflexión. Gracias. 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 Prosigue, amigos oyentes. Un momento de silencio para la meditación del reverendo Dario Vitali, coordinador de expertos teólogos, quien explicó varios de los aspectos inherentes a la presentación del módulo P3 del instrumentum laboris. Gracias. Gracias. Comenzamos por nuestro hermano, un señor EMPECE, al serio deences, al serio de mémosas artículos De黨 y al serio de la liberación entre los hermanos y se Orán Calentú. Él no tenía todos los expedientes para el nombramiento del obispo y me dijo un par de cosas antes de pedirme si aceptara. Había problemas financieros en la diócesis y luego se trataba de la organización litúrgica. Él esperaba que la celebración para mi toma de posesión se celebrara en enero. La verdad es que hacía mucho frío. Pasaba mucho frío durante la celebración y tuve que encarar los problemas financieros. Al llegar a Troyes, yo vi una auditoría financiera que nos instaba a tomar decisiones para abrir una perspectiva de futuro. Una primera decisión importante tenía que ser tomada desde el comienzo, modificar el conjunto, el futuro de un conjunto inmobiliario que pesaba en la gestión financiera desde hace 20 años. Yo sí necesitaba de trabajos importantes. El autor de esta auditoría me había instado a que tomara la decisión de vender el edificio para demostrar que era yo el dueño. Este edificio se remonta al siglo XIII y estaba conectado con muchas emociones y la elección se refería a todas las diócesis y yo creía que la decisión tenía que ser tomada todos juntos. Y yo tomaría la decisión final. Nosotros conocemos muy bien lo que se refiere a todos. Ha de ser analizado por todos. Con lo cual yo tomé contactos con algunos consultores externos para construir el trabajo. Entre los consejos que se me habían dado había el de no arrojar sobre la mesa los temas económicos, sino de trabajar sobre las esperanzas, la posibilidad de expresar los miedos. Y sobre todo, se había pensado realizar un verdadero proyecto pastoral. Yo he reunido un grupo de cristianos bajo la guía de una mujer y este grupo ha trabajado mucho para pensar, para plantear todos los posibles escenarios para construir una nueva casa diocesana en los edificios actuales. O en otro lugar, la tarea de esta mujer es la de tomar en consideración el aspecto pastoral y la dimensión económica y luego el realismo financiero. Evidentemente, esta comisión pudo presentar algunas propuestas concretas detallando las que eran las consecuencias inmobiliarias y financieras. Yo llamé a todos los cristianos de la diócesis para que participaran en la presentación de estos hechos. Yo di un panorama de todo lo que teníamos que hacer juntos. Y a continuación, los cristianos se encontraron juntos, curas, consagrados, religiosos, para responder a esta interrogante. ¿Qué quiere decir y qué quiere vivir la iglesia que se encuentra en el OV, o sea, el departamento que está cerca de la diócesis de Troyes a las personas del siglo XXI mediante esta casa diocesana? Con lo cual, cada parroquia, cada comunidad y cada grupo cristiano podía recuperar los elementos de presentación para prolongar este discernimiento en los distintos lugares. Todo ello permitió entender mejor las prioridades, las expectativas, un proyecto pastoral concreto y entusiasmante. La presentación de resultados de este trabajo del discernimiento estaba a disposición de todos. A continuación, yo organizé una nueva comisión integrada por personas con ideas distintas, pero capaces de trabajar juntos. Trabajando sobre el discernimiento final con esta última comisión, yo me quedé sin palabras. La primera palabra, la primera persona que tomó la palabra, era uno de los grandes defensores de la conservación de este edificio. Le expresó su convención diciendo, yo quiero mucho este edificio. Estaba convencido de que había que guardarlo. Sin embargo, me pareció evidente que teníamos que abrir la casa diocesana en otro lugar si queremos que la iglesia viva y siga un nuevo camino de conversión pastoral. Nosotros hemos de centrarnos en un proyecto más humilde, alegre, comunitario, para que sea una casa que respire la vida. El conjunto de la comisión aceptó, accedió a esta decisión. Con lo cual, yo tomé esta decisión con el consenso del Consejo de los Colegios. Un pequeño grupo se rechazó, se resistió a aceptar esta decisión. Pero cabe decir que esta decisión ha sido aceptada por la mayoría de los ferigreses que nos decían, bueno, que lamentaban dejar ese lugar, pero entendían la razón. Y la verdad es que esta decisión nos alentó mucho sobre este proyecto. El edificio será vendido a la ciudad para poder seguir con su vocación de lugar de enseñanza y puesto en valor como patrimonio histórico. Yo quisiera compartir también una novedad en mi diócesis, consultando a los curas y los diferentes responsables laicos para saber quién era el nuevo vicario general, eligiendo algunas personas. Yo vi que se escogía un laico o un diácono como vicario general y esto no está permitido. Con lo cual, yo decidí llamar a otra persona al lado del vicario general, una delegada, una mujer delegada. El Consejo del Obispado ya tenía dos curas, un diácono y dos mujeres. Pero me parecía adecuado ir más allá. La diócesis ya tiene, experimenta buenas experiencias de corresponsabilidad y tenía este anhelo para seguir este camino. Una fiel laica se ha hecho disponible. Es una persona muy reconocida por su compromiso en la diócesis. Yo decidí nombrar a esta mujer como delegada general. Ella forma parte del trío ejecutivo que trabaja de acuerdo con el vicario general y en comunión conmigo. Ahora lleva un papel de moderadora de la curia y se dedica a los servicios pastorales de la diócesis y detecta la transformación pastoral y misionera de la diócesis. La presencia de una mujer a mi lado, una mujer reconocida y muy bien reconocida en su gran responsabilidad, da una mirada muy bonita en la gestión de la diócesis. La articulación entre el vicario general y la delegada general se va construyendo paulatinamente. Todo ello permite una circularidad importante entre nosotros tres, si bien cada uno tiene su tarea, su misión y su nivel de responsabilidad. Pues muchísimas gracias. Gracias por compartir ese testimonio a nivel diócesano, que es muy importante también para nosotros. Inmediatamente escucharemos a Monseñor Martin Laischein, una experiencia, un testimonio vivido a nivel de conferencia episcopal. El quinto Consejo Plenario de Australia se realizó durante cuatro años, desde 2018 hasta 2022. Bajo distintos puntos de vista, se trató más bien de un sínodo, más que de un concilio. Utilizó un proceso extremadamente sinodal y solo algunos elementos de los decretos finales fueron legislativos. Nuestro proceso empezó con una amplia consulta que involucraba a 220.000 personas a propósito de este interrogante. ¿Qué pensáis que Dios os está pidiendo en Australia en este momento? Todo ello llevó a unos documentos temáticos, dos discusiones, retroalimentación sobre el instrumentum laboris y dos asambleas de una semana, con unas consultas sobre el borrador inicial que llevó al conjunto de ocho documentos presentados a la segunda asamblea. Cada uno de estos documentos intentó detectar la forma mediante la que la Iglesia en Australia pudiese centrarse más en Cristo en la misión. Con muchas enmiendas realizadas durante la asamblea, nosotros realizamos los ocho decretos sobre el Consejo, con el concilio, curar todas las heridas de los abusos sexuales, el aspecto misionero, el testimonio de las mujeres y de los hombres, la espiritualidad, la liturgia, la formación para el ministerio, modelos de gobernanza sinodales y una ecología integral. En todas las etapas del proceso, nosotros nos hemos asegurado de que los borradores, el debate y las decisiones puede ser guiada por un discernimiento y una conversación en el espíritu. Por lo menos la mitad de cada día durante las dos asambleas se dedicaba a las conversaciones en el espíritu, comenzando con una larga oración sobre el texto de las Escrituras, un trabajo con mesas redondes, con obispos, curas religiosos y laicos. Bueno, nosotros contábamos con 280 miembros, aproximadamente el 60% especificado por el derecho canónico, y los demás propuestos por parroquias, diócesis y otros grupos en la Iglesia. Durante nuestra segunda asamblea tuvimos un momento de crisis que ha sido documentado de forma correcta. Este momento se refería a la votación, la versión inicial del decreto referido a la igual dignidad entre mujeres y hombres, que no llegó a la mayoría de dos tercios entre los obispos. una reflexión de un conjunto de inquietudes y reservas de la Asamblea, más que una sencilla división entre los dos sectores que estaban en contra o en favor, tanto obispos como laicos, mujeres y hombres. En el voto, la primera resolución, había obtenido una mayoría de los dos tercios, y la segunda, ni siquiera esta mayoría. Con lo cual, tanto en el voto de consulta como en el de deliberación, la gran mayoría de los que no estaban en favor de la resolución había votado Plachet y Uxtamodum, con reservas y deseo de enmiendas más que un non-Plachet. Se ha difundido un malestar cuando se anunció el voto porque tuvimos delante nuestro la perspectiva de que nada en el rol de las mujeres pudiera ser expresado por el Concilio, con lo cual decidimos interrumpir la agenda dando espacio a las inquietudes de todos los miembros. Y lo hicimos mediante una conversación en el espíritu desde las mesas traidorondas y también en el Pleno. Por fin nosotros establecimos un grupo a propósito y volvimos a abordar el tema dos días después y fue aprobado con la gran mayoría un texto revisado. Bueno, la resolución positiva ha sido posible solo gracias a una apreciación compartida por parte de todos los miembros según los que era importante abordar este tema porque había un claro compromiso a la hora de garantizar que existiera un documento muy bien vertebrado y equilibrado. Los miembros se han demostrado muy generosos porque siguieron el diálogo a pesar del sentido de sufrimiento que muchos sentían luego del fracaso de este volto ínterim. La calidad y la profundidad de nuestra conversación había cambiado y yo creo que los demás documentos que luego hemos tomado en consideración efectivamente han sido mejorados gracias a todo a este punto. esto puede ser uno de los desencadenantes para la recepción por la acogida positiva de esos decretos en toda por el pueblo de la iglesia en Australia que lo reconocieron como fieles luego de un largo proceso de consulta preparación y discernimiento desde que al entonces yo volví a reflexionar sobre lo que había acontecido durante esos días los presentes ya habían aviado libremente de este punto y la escucha había sido respetuosa. Sin embargo posteriormente yo considero que nosotros habíamos hablado más bien con nuestras cabezas expresando ideas que muy a menudo se habían tomado en consideración y que estaban bien arraigadas en nuestros cerebros. Luego de la crisis las personas hablaban mucho más con su corazón exponiéndose personalmente de forma vulnerable exponiéndose directamente describiendo sus vivencias y de cómo estas experiencias les habían afectado esta forma de hablar tan valiente había sido recibido con una nueva y diferente forma de escucha en lugar de argumentaciones familiares etcétera nosotros escuchamos más detenidamente lo que estaba aconteciendo y logramos una mejor abertura a la hora de apreciarlo a la hora de aprender y dejarnos cambiar por este punto todo esto supuso la humildad de reconocer que igual no contábamos con la que era la respuesta final desde que el entonces muchos describieron este momento de disrupción y todas las posibilidades que se abrieron como experiencia del espíritu santo fue una experiencia de parresia este habla valente y esta escucha humilde con lo cual seguramente ha sido un momento extremadamente fundamental a la hora de enriquecer nuestra comunión la tarea para nosotros en Australia ahora se refiere a la implementación de esos decretos tanto a nivel nacional como local en las parroquiales diocesis y las entidades católicas además del contenido de los decretos yo considero que el impacto más significativo del consejo del concilio plenario en la iglesia industrial será esta experiencia positiva del discernimiento y de la sinodalidad que ahora claramente se ha establecido como forma normal de aproximación a las tomas de decisiones y de debates en nuestras actividades muchísimas gracias muchísimas gracias finalmente tenemos la intervención de la señora Estela Padilla que nos contará su experiencia pues vivida en la asamblea continenta quitarse los zapatos el camino asiático hacia el liderazgo sinodal el tema del módulo B3 es participación responsabilidad autoridad que se puede resumir en la palabra liderazgo quiero compartir cómo el camino sinodal asiático me haya ayudado mi persona de mujer laica en este camino en los varios puntos el primer punto la autoridad es enraizada en el respeto la gobernanza significa dejarnos guiar por el espíritu y punto 3 la participación es una tarea profética los equipos sinodales asiáticos nuestra práctica de quitarnos los zapatos cuando entramos en los templos en las casas demuestra un respeto profundo para las personas en cuyos hogares estamos entrando el divino que está enmigo saluda y acoge el divino que está en Tigo una mujer de Singapur una mujer que crecía sola sus hijos me dijo que sufría mucho cuando las personas en la iglesia la llamaban como parte de una familia destrozada porque él estaba satisfecha había crecido a dos chicos y porque hablar de familia destrozada y después escuchar a esa mujer no he utilizado más esas palabras nosotros nos quitamos los zapatos escuchamos una escucha que nos convierte porque esa persona delante de nosotros tiene la autoridad de las personas bautizadas he experimentado ese respeto profundo en los equipos asiáticos a los que participé el tema principal fue el discernimiento y después la redacción del documento una religiosa una religiosa un laico una laica que era yo sacerdotes o bispos ustedes saben que nosotros tenemos la cultura del silencio en Asia que pertenece a la minoría claramente los cristianos son el 1,3% de la población pero no queremos quedarnos en un segundo plano y como me haría la única mujer yo era la única mujer laica del equipo pero nunca he sufrido discriminación siempre me he sentido muy escuchada los obispos estaban muy atentos a la salud de mi mamá que estaba hospitalizada y siempre me han preguntado de cómo estaba y me he dado cuenta que me estaban escuchando no solo como teóloga sino que me escuchaban como ser humano y me acuerdo que mientras estábamos leyendo los informes para preparar el borrador de la declaración continental cada mañana teníamos una hora de silencio para poder orar y reflexionar y escuchar los gritos silenciosos que estaban en esos documentos que estaban detrás estamos llamados a quitarnos los zapatos la asamblea sinodal asiática gobernanza significa dejarnos guiar por el espíritu en una de las consultas un obispo indio dijo bueno tengo un problema con el espíritu santo tengo la duda que el espíritu santo realmente pueda guiar dirigir a la iglesia estábamos llenos repletos de espíritu después del concilio Vaticano II y ahora tenemos el punto mínimo de credibilidad por causa de los abusos y otras cosas y era la pregunta principal al comienzo del camino sinodal porque claramente la diversidad es algo típico de Asia estamos hablando de 2300 idiomas miles de culturas con sistemas políticos diferentes pues la diversidad en Asia es increíble y el espíritu puede guiar realmente a un continente tan abigarrado tan diferente el sínodo ha representado el discernimiento común en nuestra asamblea nos sentamos trabajamos en pequeños grupos con obispos clérigos religiosos laicos y teníamos ese momento de silencio para escuchar al espíritu después de toda gira de coparticipación y de intercambio y después de la plenaria durante la asamblea sinodal hemos tenido unos momentos de 20 minutos para reflexionar de silencio y eso sobre todo cuando teníamos que tomar decisiones como comunidad y cuando la cámara veía toda la muchedumbre era muy fuerte ese momento por ejemplo un día hemos tomado algo después de la asamblea un indonesio uno de indonesia me dijo bueno tenemos que esperar porque tenemos que tener dos minutos momentos de silencio antes de tomar una bebida por ejemplo y me he dado cuenta que esos momentos solo podían dar glorias a Dios y realmente llevar a cabo un momento de discernimiento común caminar descalzos frente al espíritu significa ser abiertos a la voluntad de Dios y pues tercer punto ¿qué significa caminar descalzos como profeta? significa estar enraizado en las realidades de nuestros territorios caminar descalzos significa estar cerca de los más pobres y ahí cerca un sacerdote me preguntó ¿por qué teníamos tantas informaciones negativas en los informes? ¿dónde está la buena nueva? y yo le dije bueno la buena nueva está en la honestidad con que afrontamos nuestras heridas nuestros fracasos como testigos de la buena nueva de la violencia por ejemplo cuando se habla de violencia terrorismo presión política y el dolor del clericalismo y del liderazgo jerárquico yo creo que como asiáticos a nosotros no gusta no nos gusta los conflictos perseguimos la armonía una vez me han dicho bueno están debatiendo y discutiendo de las tensiones sin tener tensión porque la armonía es importante pero no tiene que impedir que explicitar lo que no va bien caminar descalzos desde las pequeñas comunidades a nivel parroquial diocesano continental ha representado un proceso de participación realmente fuimos una comunidad profética y en el informe final anunciamos quién somos como iglesia leímos los signos del tiempo el llamado de Dios queremos ser constructores de paz para continuar el diálogo con los pobres las culturas para ofrecer para ofrecer a hombres mujeres y jóvenes lo que es importante nos cuidamos de refugiados en migrantes y finalmente la federación de las conferencias episcopales asiáticas ha sometido el informe al comité central a todos los miembros de la federación y a partir del discernimiento de todos se ha presentado el informe a la secretaria general en Roma como cuerpo de liderazgo especial aprendí tres aspectos sobre el papel de la federación a partir de la experiencia sinodal punto primero lo que antes se percibía como simplemente un grupo de soporte entre obispos para acompañarnos recíprocamente en la solidaridad ahora la federación la considero como un cuerpo de toma de decisiones en relación entre la iglesia universal y local esa conferencia regional desempeña un papel específico de iglesias locales en un contexto sinodal y cuál es el papel y cuánta autoridad tiene entre las iglesias particulares de esa red por la federación la enculturación es la realización de la iglesia local la federación antes que nada es un actor de inculturación del proceso sinodal con la participación activa de las iglesias locales se ha proclamado quién somos se anunció quién somos cómo queremos vivir como iglesias en África en el medio de sufrimientos de diálogo con la palabra viva de nuestras culturas vivas y finalmente la confederación en su proceso y el proceso sinodal de la conferencia quiere enriquecer la tradición de la iglesia ser proféticos no significa hablar con parresia sino aprender haciendo cuando me desperté por la mañana hoy he pedido al Espíritu Santo bueno cómo va todo qué estamos haciendo cómo va bien querido Espíritu Santo y he pensado en un paso de un versículo en que se habla de la creación del mundo el Espíritu de Dios que estaba sobre el mundo alegre de estar ahí con Dios y con la humanidad Sofía la sabiduría estaba con nosotros y cuidado con quien camina descalzo que lo encuentren y que lo busquen gracias agradecemos por los tres testimonios que nos han compartido y vamos a tomarnos unos cinco minutos bien amigos oyentes estamos concluyendo esta transmisión especial desde el aula Pablo VI de la ciudad del Vaticano en que se presentó el módulo B3 del instrumentum laboris es decir el instrumento de trabajo con el que están trabajando los padres y madres sinodales en este caso sobre el tema participación responsabilidad y autoridad que procesos estructuras e instituciones en una iglesia sinodal misionera sobre este tema trabajarán los padres y madres sinodales durante esta semana en que nosotros les estaremos informando a través de nuestro portal en Vatican News que tengan ustedes muy buenos días fin de la transmisión laudetur Jesús alabado sea Jesucristo y y Gracias por ver el video.